sean todos bienvenido a una entrega más de lo que es el sonido radio show por play tv y es que las contrataciones de artistas siempre ha habido estafas, engaño y hasta vendedores de sueño al do por uno y en este caso le tocó a elvis martínez un empresario que contrató los servicios de elvis martínez vía la cuenta de instagram de elvis martínez donde llamó y se comunicó con el señor wellington polanco quien en ese momento fungía como booking de elvis martínez para que entiendan mejor él es quien le vendía la fiesta a elvis martínez un empresario o equi persona que quería contratar a elvis martínez se comunicaba con el número que estaba en la cuenta de instagram de elvis martínez la cual cuenta con 642 mil y pico de seguidores por el momento y ahora vemos que no hay número de contrataciones para la república dominicana sino el número que está es un número de eeuu que viene siendo lo mismo anteriormente estaba el de wellington polanco el cual era 809 863 37 56 en un vídeo podemos observar que el empresario que contrató al artista para una fiesta arremete fuertemente contra wellington polanco donde dice que le dio 200 mil pesos alante para la contratación del artista elvis martínez me contacto con ese número que me vendió una fiesta él me vendió una fiesta para el viernes 7 de julio le entregué a usted entonces que tu querés siento yo le entregué a usted 200 mil pesos efectivo fue a mi casa buscarlo con este señor la verdad y más adelante le entregó en efectivo 200 mil más para un monto de 400 mil pesos que dicen que trabajan juntos no verdad que así ok para el viernes 7 entonces ahora no aparece el dinero porque el martínez no estaba pero no tenía comunicación del martínez el el buque del martínez el número que está el número que está ahí de quien ese número el que yo uso el que usted usa y trabaja con quien con él está autorizado a vender fiestas no verdad usted fue a mi casa en su jipeta y un 200 mil y después de transferidos de 200 mil pesos más a una cuenta que me pasaron volví a usted de que le habían mandado entonces yo creo que quiero saber lo siguiente la fiesta no se puede cumplir no se puede cumplir por eso se le va a devolver en el dinero el viernes a la 10 de la mañana ok te escuchan que le quedamos para una fiesta que estaba pautada para el viernes 7 de junio del año 2023 pero elvis martínez nunca apareció porque supuestamente no tenía conocimiento de dicho evento empresario tiene su contrato firmados por el quien era representante del artista en ese instante quien fungía como booking de elvis martín ahora anda corriendo y se encuentra fuera del país debido al vídeo que elvis martínez subió soy elvis martínez y es que quiero darles una información sumamente importante a todos los empresarios que requieren mi servicio escuchen bien el señor wellington manuel bolanco gonzález no forma parte de mi empresa no tiene derecho a vender mi servicio no se dejen engañar han salido empresarios y dueños de discotecas a reclamar estafas y engaños por parte de wellington polanco wellington anda corriendo anda huyendo anda prófugo ha hecho mucho lío y tiene muchos problemas lamentablemente esperamos que wellington polanco algún día de la cara ya que ha estafado a mucha persona y que pueda resolver todos esos problemas esto es el sonido radio show suscríbete activa la campanita que es totalmente gratis